En mi barrio hay una chica que su amor yo no tendré Donde quiera que yo voy y siempre que nos ve Mira que linda es Lupin, mira que linda es Lupin Mira que linda es Lupin, mira que linda es Lupin Yo la amo y a mi no se fija, ella quiere del barrio lo mejor Como pobre yo siempre he sido, me conformo a soñar con su amor Mira que linda es Lupin, mira que linda es Lupin Mira que linda es Lupin, mira que linda es Lupin Mira, oye Es el ritmo, mis encantadores del norte Mira, esta cumbia sin agosto Oye, este ritmo ganancioso Mira, este baile es contagioso Oye, te gustarás odioso Tienes que bailar, tienes que bailar Y mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Soto el cuerpo como yo No te emprenderás, no te emprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Tú dices todo, o tu emoción Meme tu cintura Meme tu cintura Meme tu cadera Meme tu cintura Tu cadera, tu cintura Tiene am Kommunen, sentirá la sabrosura Meme tu cintura Meme tu cintura Meme tu cadera Meme tu cadera Meme tu cintura Tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Báilame chiquita Sabor Encantadores del norte Listo que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tu quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile ¿Quién será esta nenita bonita que está por ahí? ¡Sepa la bola! Esa era acompañada solita, oye, vendrá ¡Sepa la bola! ¿Tú crees que si saco la nena, quiera bailar? ¡Sepa la bola! Si no baila conmigo, quizá, puede contigo ¡Sepa la bola! Y la saqué a bailar y me dijo sí Báilame, me dice la chiquita Báilame, como quieras lo haré Báilame, dando vueltas y vueltas Báilame, hasta el amanecer Báilame, me dice la nenita Báilame, que no me alcanzaré Báilame, que yo quiero contigo Báilame, solo tú báilame 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 Gracias por ver el video.